No, no, estoy sola, ¿pero por qué? Pero dime, dime, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Es mi mamá? ¿Se puso mal de nuevo? No, 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 no. Pero tengo miedo a que mi mamá se vuelva a enfermar. Donía la esposa de Miguel Ángel. Esa mujer volvió a la casa a hablar con mi mamá y con Fátima. No, pero esta vez fue peor. Porque no fue a insultarme a mí, fue a humillar a mi mamá. A insultar a mi mamá y, bueno, cuando me enteré me dio tanta rabia que me fui derechito a su casa. Pero estás loca. ¿A la casa de tu jefe? Soledad, ¿pero cómo te atreviste? No pude, no pude aguantarme, dio demasiada rabia. Yo entiendo, yo entiendo que ella me agreda a mí, que me insulte a mí, que ella tiene todo el derecho de hacerlo. Pero a mi mamá, a mi mamá no, Antonia, ella no tiene la culpa, mi mamá no tiene la culpa de nada de lo que yo he hecho. ¿Pero te das cuenta de las consecuencias de lo que has hecho? Ay, no. No, 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 Antonia, por favor, no me atormentes más. No quiero agobiarte, sino hacerte entender que ese amor es una locura. Que tienes que dejar a ese hombre antes de que la familia se ve involucrada en una cosa horrible. No puedo, ¿me entiendes? No puedo dejarlo, lo amo. Y ahora menos que nunca, que me he enfrentado a todo por él. ¿Y mamá? ¿Y Fátima? ¿Es que no piensas un poquito en ella? Sí. Sí, y se me parca el corazón. Cabe que sé que sufre por mi culpa. Antonia, ¿tú crees que no me siento mal? ¿Tú crees que no me siento mal cuando veo a mi mamá tan triste, tan decepcionada de mí? Pero no pude. No pude soportar que esa mujer fuera a insultar a mi mamá. No pude, no pude. Tía, yo no quiero ser desagradable contigo, pero es que tú me estás obligando. ¿Pero quién te has creído que eres? Ya te dije que tuve un problema muy serio esta tarde y no me dio tiempo para sacar dinero del banco. ¿Y tú piensas que yo voy a creer ese cuento? ¿Acaso piensas que soy idiota? No, soy un sinvergüenza, un malagradecido. Hacerme esto a mí, que soy tu tía, que te vine a hacer y que eres como un hijo para mí. Pero yo no soy tu hijo. ¿Acaso no recuerdas que tú no tienes hijos? ¿Que no te dio la gana de tenerlos? ¿Ah? Claro. Fuiste más inteligente y te lo sacaste de encima, ¿verdad? No quería ponerte vieja, gorda y por eso tiraste por el suelo lo que era más importante para mi tío. ¡Ya! Que era una familia, ¿no? ¡Cállate! ¿O qué? ¿O qué? Me callo. Pero mi silencio tiene un precio. Así que suelta el dinero. Buenas noches. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mamá? Coqui. Tío. ¿Cómo estás? Bueno que te encuentro. Quería conversar contigo. ¿Y yo contigo? Quería hablar contigo ciertas cositas. Quería contarte un secreto que estoy seguro que te va a dejar pasmado. Coqui, por favor, deje el juego que ahora no estamos para eso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Estoy seguro que a mi tío le encantará saber ciertas cosas que se han mantenido en secreto en esta familia. ¿Y quién te dice a ti, Coqui, que yo no estoy informado de esas ciertas cosas? ¿Cómo? Mira, Coqui, ya tu papá me dijo en qué andas. Pero déjame decirte que, no sé, te crees muy hombrecito porque andas por ahí metiéndote droga. Y también déjame decirte que estás cometiendo la estupidez más grande de tu vida, Coqui. Y que no solamente estás destruyendo tu familia, que lo estás haciendo contigo mismo, que te estás matando. Pero tío, déjame explicarme. Mira, tú no tienes nada que explicarme, Coqui. Ya estás bien grandecito. Y tú sabes que eso de las drogas es algo serio. ¿Ok? Tú lo has dicho, estoy grandecito, soy mayor de edad. Y puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, ¿ok? Coqui. Coqui, espera, por favor. Sí, como han cambiado las cosas, ¿eh? Es difícil, se ha puesto ese chico. Nunca antes me había contestado así. Sí, no importa, mi amor, no vale la pena molestarse por eso. Tampoco es tan grave, ¿verdad? ¿Cómo que no vale la pena molestarse? ¿Pero qué está pasando con la gente de esta casa? Es que ese asunto de Coqui es muy delicado. Y lo mejor es mantenerse al margen. Por Dios, Victoria, ¿cómo te vas a mantener al margen? Se trata del hijo de tu hermana. Sí, y por lo mismo, tú conoces a Laura. Ella es capaz de deprimirse terriblemente con todo esto. Hazme caso, mi amor. Lo mejor es olvidarse de Coqui. Mira, Victoria, a mí me parece que nosotros... Prométemelo. Prométeme que no vas a volver a hablarle de ese asunto, ¿eh? Por favor, Miguel Ángel, prométemelo. Victoria, no entiendo, ¿por qué te pones tan nerviosa con todo este asunto? Por nada, por nada. Es que me está doliendo mucho la cabeza. Creo que me voy a recostar. Diego, sáquese maletín. Voy a poner la mesa. ¿Pero cómo no iban a comer en la casa de doña Alma? ¿No era el compromiso de Leo? Se suspendió. Bueno, ¿por qué? Pregúntale a tu hermanito. Claro, y tú eres el inocente. El pero viejo es... Ni ningún pero viejo, ningún pero viejo. ¿Sabes qué pasa? Tú tienes que haberme hecho algo a esa chica, porque Fátima no es loca. Y si la has encontrado llorando, debe ser por alguna de tus burradas. Ah, sí, ¿no? Yo. Siempre tengo que ser yo el malo de la película. Es que, Leo, tú eres demasiado tosco con esa chica. Yo he visto cómo la tratas. Esa niña te debe querer mucho para aguantarte todos tus desplantes. Mamá, ¿se puede saber qué les he hecho a los dos para que los dos se pongan en contra de mí y me acusen injustamente? Bueno, si al menos pudieras explicarnos lo que pasó, de repente podrías convencerlos, pero con tus antecedentes lo dudo mucho. No sé, hermano, ¿qué pasó? Me fui a la casa de Fátima a visitar y la recibió llorando como una magdalena. Le pregunté qué pasaba y me dijo que no me podía contar, que le daba vergüenza. Ay, 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 ¿te das cuenta? ¿Qué cosa le habría hecho que le da vergüenza mencionarlo? Bueno, eso ya veremos. Deja que yo averigüe con alma y que ella me diga qué fue lo que pasó. No, 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 no. Lo mejor es hablar con Fátima. Yo mañana la voy a contar. Sí, compadre, eso sí que no. Tú no tienes que hablar con mi novia para nada. Oye, no te pongas así. Tú sabes que yo quiero a Fátima como una hermana. Mira, compadreito, a mí no me vengas como el cuento de la hermanita, ¿ok? Tú no vas a hablar con Fátima menos que yo esté presente. ¿Está claro? Oye, ¿qué te pasa? Tú estás loco. ¿Por qué tienes? Yo solamente quiero hablar con Fátima, con una amiga. Mira, compadre, mi novia no habla con nadie, solamente conmigo. ¿Entendiste? Largo. ¿Qué problema con Leo y ese genio de porquería que tiene? ¿Está enfermo este? ¿Qué será lo que está pasando en la casa de Alma? No sé por qué me tinca, pero creo que el problema es con Soledad. Ay, Santa Rosita divina, ayúdame. Ay, a veces es tan difícil para una madre separar el deber del sentir. Yo tengo que salvar a mi hija. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ayúdame. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y Fátima. ¿Ahora qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar? Fátima todavía es muy chica y te admira tanto. ¿Tú te acuerdas cuando yo era pequeñita? Ay, cuando mi mamá no estaba, ella me decía mamá. Ella decía que yo era su segunda mamá. Y tú también te lo creías. Porque la cargabas y la consentías y le dabas todos los gustos. Y es que a ti me han sido siempre tan dulce, tan tierna. Ella es mi vida. Oye, ahora se va a sentir tan avergonzada de mí. Ella es muy pura y es incapaz de entender algo como lo que tú has hecho. Antoña, pero yo te juro, yo te juro que... Mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Pero Emilio, ¿qué te pasa? Emilio, yo... Espera, yo no te puedo impedir que vengas porque lamentablemente eres la hermana de mi esposa. Emilio, por favor. Pero te advierto que no me gusta ver a Mujerzuelas en mi casa. Así que, en lo posible, te agradecería que la próxima vez que quieras ver a tu hermana sea en otro lugar. Así yo no tengo que pasar por el mal rato de soportar tu presencia.